Señores muy buenas las tengan, el día de hoy estamos en el nuevo juego oficial de TheFuckBoom Oh my god, esto va a ser épico papus Yo soy el perrote gamer Y yo la perrita gamer Y el día de hoy estamos en un juegardo con unos gráficos buenísimos cracks Va a tener modo campaña, modo multijugador, mírenlo, está chetadísimo Y el juego pues es muy simple, se trata de cámaras versus toilets Y el día de hoy perrita y yo nos vamos a enfrentar a muchísimos toilets Vean, 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 ya estoy en el menú del juego, ya le podría dar en jugar Y aquí están las clases que podemos ser, podemos ser asalto, podemos ser reconocimiento, soporte que es el médico o ingeniero Yo esta vez voy a ser reconocimiento que es el francotirador aquí cracks que esta clase pues siempre la elijo en los juegos Y perrita tú que te vas a llevar Yo voy a ser, yo voy a ser asalto Y perrita va a ser asalto, ella se va a encargar a corta distancia y yo a larga Y ahora sí, vamos a iniciar el server cracks A ver, voy a elegir, en la ciudad nos vamos a enfrentar Y hasta 100 kills, el primero que llegue, el primer team que llegue a las 100 kills va a ganar Y vamos a hacerlo de 10 jugadores para que sea de 5 contra 5 ¿Estás lista perrita? Estoy lista Vamos a darle Ahora sí empieza la partida, vamos a reventar traseros ¿Dónde estás perrita? A ver, te busco ¡Ah, ya te vi! ¡Oli! ¡Buenas! Se viene, con B compramos arma pero no tengo nada de dinero ¡Ay! Vamos para allá, vamos para allá Yo tampoco tengo dinero Es el primero que llegue a las 150 kills, le puse de 150 al final para que durara un poquito más la partida Y... Perrita va delante Parece que hay un símbolo de dinero aquí Sí, aquí quien gane la base de dinero cracks Este, pues junta más para mejores armas Mientras más dinero tengan mejor Esos cracks no quisieron campear, van a atacar luego, luego Va, va, va A la bestia, a la bestia Los cubrimos Reventado ¡Oh, la bestia! Andan, andan matones, eh Andan matones estos cracks Buena, buena, buena Vamos Vale, vale, vale Yo te cubro por detrás ¡Ah, la bestia! Andan muy matones Vamos 4-0, 4-0 Vamos bien, eh Vamos bastante bien Ojito Pero estamos muy cerca de la base de los toilets Siento que se los... Sí, se los van a empezar a reventar Cuidado con esos toilets Vamos 6-1 Ojo Pal lobby crack Ahí está, tú también Ahí está ¡Oh! ¡Otro! ¡Oh, la bestia! ¡Oh! ¡Ya me voy! Ya no tengo balas Me van a reventar ¡Ayuda! Buena, perrita ¿Cómo vas? ¡Ay! Yo siento que me van a reventar también Vamos, 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 vamos ¡Ah! Ya vi otra base de dinero Voy para allá Esta... ¡Ah! ¡Buena! Sí, sí me salió que lo mataste Me salió que lo mataste Yo estoy aquí en la base de dinero, perrita Estoy juntando un poco más Porque quiero comprar unas buenas armísimas ¡Oh! Mataste a otro Ya te vi ¡Ah! Me mataron ¡Ah! Ya vi que te mató un funky flusher ¡Name, name! Yo ando aquí campeando en la base de dinero Te espero, te espero ¡Ah! Ya, ya fue Pero te espero por aquí Atacamos juntos Atacamos juntos Les llegamos de este lado, perrita Se viene, se viene, perrita Te espero, te espero, te espero ¡Ahí se viene, perrita! ¡Ay no! Te veo que estoy corriendo ¡Veloz, veloz, veloz! ¡Ah! Ya te guache, ya te guache Justo te iba a decir que brincaras Si eras tú ¡Ojo, ojo! ¡Ya ves! Vamos, vamos, vamos Puedes brincar hasta en los autos Ahora sí Esta no se la van a esperar, ¿eh? No creo que se la esperen Les vamos a llegar de este lado a los toilets Y van a morir, cracks Van a morir ¡Ojo! ¡Ah! ¡Camperos! ¡Camperos! ¡No! ¡No, perrita! ¡No! ¡Qué camperos! ¡Nos estaban esperando! ¡Nos estaban! ¡No manches! ¡Nos estaban esperando! ¡Name, name! ¡No! ¡Ahora sí! ¡Ni compré arma! ¡No compré arma! Ahorita voy a comprar arma Pero no ¿Dónde están? Sí, ahorita los vamos a reventar Les llegamos otra vez del lado izquierdo Para que vean que no les tenemos miedo ¿Qué dices, perrita? No, más juntamos Tantito dinero Tantito dinero ¡No! ¡Qué camperísimos! Se vieron Nos le dieron los movimientos ¡Toma, por campero! Anda, lo reventaron Lo reventaron Bueno, perrita fue a atacar por allá Yo me voy por el otro lado ¡Ah! Es que como les estaba dando con el francotirador ¡Sí se dieron cuenta los toilets! ¡Se dieron cuenta, perrita! ¡Ah! ¡Por eso! Sí, por eso nos fueron a esperar allá Porque aquí dijeron Aquí hay un franco ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ay! Tengo miedo, perrita ¡Tengo miedo! ¡Ahí está! ¡Sabía! ¡Dos por uno, camperos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Headshot! ¡Y cinco! ¡Reventadísimo! Y ahora sí ya me voy de aquí Me muevo porque veo que son camperos ¡A la bestia! ¡Uy! Creo que tienen un franco de su lado, eh Cuidado Creo que sí Voy a la base de dinero Voy a una, voy a una, voy a una ¡Buena, perrita! ¡Buena! Llevamos 35 kills Vamos bien Vamos, va Estamos, andamos frescos, perrita Andamos frescos Pero necesitamos matar más toilets ¿Cuántas, cuántas kills llevas? ¡Ni idea! Ah, bueno, está bien, está bien Ya vi que ya mataste a alguien Mira, cuando sale, sale este Cuando tu equipo mata a alguien Ah, sí es cierto Ya casi me alcanza para comprarme el titán Ahora sí voy para allá Voy a... Voy a darle contigo ¡A la bestia! Yo voy a comprar una Scar ¡Uy! ¡Casi me... No, me reventaron entre dos No, es que lo malo Lo malo del franco es que no me puedo ir con ustedes, eh A ver, me voy a comprar un francotirador más potente ¡A la bestia! Está un one hit killer Pero me voy a comprar un gigabancho No, un one hit A ver ¡A la bestia, perrita! ¡Oh, qué es este franco! ¡Mande, mande, mande! ¡Ay, ay, 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 ay! Creo que estoy sola de este lado ¡Guau! Yo tengo una super arma Voy contigo, voy contigo ¿Dónde es este lado? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Del lado derecho ¡No! ¡Carda, carga, carga! Voy contigo, perrita Voy contigo ¡Guau! Yo tengo un franco muy, muy bueno Hasta tiene silenciador Se ve chetadísimo Pero chetadísimo Estoy... Sigo juntando dinero ¡Eh, no! Yo quiero ir a la acción Quiero probar este franco Venga, vente a la acción Vente a la acción ¿Me acompañas del lado izquierdo? ¡Oh! Va, ahorita que reviva voy contigo ¡Ah, te mataron! ¡Ah, sí! Ya vi que te mataron ¡Vamos, vamos, vamos! Tengo miedo de que me maten Con este mega franco Y me haya gastado mucho dinero Por nada ¿Cuánto que va a haber un campero aquí? ¡Ah, no, no! ¡Ah, segurito que sí! ¡Oh! ¿Puedo cambiar dinero? ¡Oh! ¡Otro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bueno está! ¡Oh, está buenísimo! ¡Me ando reventando a todos! ¡A todos los toiles! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Sí, sí, 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 sí! Sí, porque pueden venir Tarda muchísimo en cargar Pero está buenísimo ¡Lo amo! ¡Wow! Y dispara súper rápido, eh Nada más que se mueve mucho la mira Una vez que disparas Ahí está Les estoy dando chance A mis camaradas de avanzar Si quieres Te cubro y tú ve avanzando, perrita Te cubro y tú ve avanzando Ok Tú puedes, tú puedes, perrita ¡Buenísima! ¡Buena! ¡Oh! ¡Reventadísimo, crack! ¡Oh, ya fue este franco! ¡Oh, manches! ¡De una! ¡Buena! ¡Wow! ¡Vamos! ¡61 contra 26! ¡Buenísima! ¡Venga, venga! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Oye, están echando bombas! ¡Ay, sí! Ya vi que ya están desesperados Están echando granadas Ten cuidado, perrita Ten cuidado Te dejo matar a ese ¡Buena! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Diez de diez, perrita! ¡Ey! Tienen un franco, ¿verdad? Porque vi como que... ¡Ah, sí! Como que dispararon No fue mi bala Esa no fue mi bala ¿Te ayudo con uno? ¡Ahí está! ¡Reventado! Te ayudo con... Ese de escopeta Si quieres te lo dejo O tú le das Yo lo doy al de más atrás ¡Ahí está, ahí está! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Ay, no tengo arma! ¡Te cubro, te cubro, te cubro! ¿Puedes cambiar por granada? Con la rueda del ratón Este... ¿Cambias por granadita o por...? A ver, lanza una granada A ver, te guacho ¡Ah, la bestia! ¡Ah, no tiene! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Estuvo cerca! ¡Ay, tiene un buen de balas mi... Mi rifle francotirador ¡Uy, seguimos matando! ¡No, perrita! Ya nada más tengo cuatro balas Fue bueno mientras duró, eh ¡Wow! Fue bueno mientras duró Pero nos dio una ventaja enorme Este rifle francotirador, perrita ¡Necesito que ya me hagan la matancia! ¡Voy contigo, voy contigo! ¿A poco ya se te acabaron las balas? ¡Ya, no tengo nada de balas de nada! Yo tengo de pistola Voy a... Voy a reunir el dinerito No, pues yo también voy a que me hagan la matancia A ver, voy a... Voy a darles con mi pistola Ahora sí, se van a tragar toda mi pistola ¡A Crax! Se la van a tragar toda ¡Ay, estoy solito! ¡Ah, ah, ah! ¡Ay, lo maté con pistola! ¡Ay, tengo cuidado, ahí voy! ¡Gigi, perrita! ¡Gigi! Vamos 85... No, 86, 34... ¡Ah! ¡No se vale! Ya que estoy llegando la del dinero ¡Se va! Voy contigo, perrita Voy contigo Vamos 87, 34... Llevamos una buena ventaja, perrita Nuestro equipo está rifando, la verdad Te la estás rifando, perrita ¿Dónde estás? ¡Ay! ¡Ay, no manches! Me mató una granada ¡Ah, fue eso! Yo pensé que había sido el disparo de un franco Alguien tiene franco y no soy yo Han de ser el equipo de los toilettes ¡Toma! ¡Ay, no le di a ese crack! Me escondo en lo que cargo ¡Ahora sí, crack! ¡Listo! Ya está reventado, reventado, reventado ¡Ay, me agacho, me agacho, me agacho! Cargo mis balitas ¡Ahora sí se viene, cracks! ¡Ay, no! No he terminado de cargar ¡Ojo! ¡Oh, qué buena! ¡Uy, gracias, gracias! Buenísima, buenísima Gracias, perrita ¡Qué buen team! ¡Qué buen team! ¡Venga, venga, venga! ¡Somos un muy buen equipo! ¡Sí, eh! Estamos rifando ¡Ojo! Tenga cuidado, tenga cuidado ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Oh! 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 ¡Nowscop! ¡Nowscop! ¡No! ¡A la bestia! ¡A ver otro! ¡Ay, no! Ya era mucha suerte hacer dos ¡Nowscop! Bueno, estuvo bueno Fue bueno mientras duró Fue bueno Ya llevamos Les llevamos un buen de ventaja, perrita ¡Qué tonto! Me vine aquí a regalar A ver ¡Nombe, nombe! ¡Nombe, nombe, perrita! ¡Nombe, nombe! Ahí está Voy para allá ¡Voy para allá! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Tengo miedo Tengo mucho miedo ¡Ay! Tengo miedo ¡Te lo juro que tengo miedo! ¿Dónde estás, perrita? ¡Salgan, perros! ¡Salgan! ¡Ah! ¡La bestia! ¡Ah! ¡Ay! ¡No te veo, no te veo, no te veo! ¡Salgan, esperándolos! ¡Ay! Bueno, bueno ¡Ah! Me reventó con un escopetazo ese crack Se rifó ¡Te lanzaron una granada, perrita! ¡Aguas! ¡Ah! ¿Te mataron? ¡No! ¡No tengo arma! ¡Ya! Casi me alcanza pal titán, eh Casi me alcanza pal titán ¿Qué me compro? ¿O ahorro? Nada más Quiero ver esta pistolita A ver, quiero 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 guachar esta pistolita ¡Ojo! Se ve Se ve rifada, eh ¡Se ve rifada, cracks! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ojo, ojo! ¡No manches! ¡Ya no tengo arma! ¡Ya no tienes arma! ¡Vea que te maten! ¡Vea que te maten! Yo mientras me quedo aquí a campear Faltan 5 minutos Quien llegue primero A las 150 kills O quien tenga más kills Cuando Acabe el tiempo ¡Oh, ojo, ojo! ¡Está re buena! ¡Oh! ¡Oh! ¡Toma! ¡Oh, qué buena! ¡Uy, está buenísima! Vamos a ver Me acabo de comprar una MP5 Vamos a ver qué hace este pepe ¡Ojito! Perrita insana Se compró una MP5 Creo que también es de corta distancia ¡Ah! De mediana y de corta Está buenísima, eh Está buenarda ¡Ay, no! ¡A la bestia! Esta pistola está re buena Ese crack me robó la kill Pero no importa Vamos a darle ¡Ojo! ¡Uy! ¡Está re buena! Buena, buena, buena Vamos avanzando Llevamos 120, 120 Buenísima, buenísima ¡Uuuh! ¡Buena! ¡Uy! ¡Qué reventadas les andamos dando, eh! ¿Ya se te acabaron las balas? ¡No manches! ¡Esta pego fue empezando! Es que es metralleta Dispara muy rápido ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Uy! Casi, casi me revienta Ese crack casi me revienta Te vas a ir conmigo Me llevo al último toilet Antes de morir ¡Oh! Me reventó De hecho Bien Déjame ver si ya me alcanza ¡Me faltan 500! ¡500! ¡Y la partida ya va a terminar! Quiero desbloquear a ese titán, eh Ya vimos muchas armas Está Está buenardo, eh Oye, para tres ¡Ah! ¿Te mataron? ¡Sí! Para tres dólares Que costó el juego Creo que Creo que fue un gangón Creo que fue un gangón Creo que sí Está muy buena Yo les voy a dar Por el otro lado, eh Voy a ir aquí atrás Este... No sé si te quieras Venir conmigo O quieras atacarlos Por donde siempre No, yo creo que voy contigo Ok, ok, ok ¿O no? No, sí Tú me dices, perrita Tú me dices ¡Y, campero! ¡No! ¡Ah! ¡Muero! ¡Ah! ¡Esa granada me mata! ¡Uy! ¡Estoy a nada! Este, casi muero Casi muero Pero sí pude, sí pude Me estaban esperando Tres toilets Pero se pudo ¡Ese crack le había dado! ¿Por qué no se murió? Vente, perrita Vente, vente, vente Si quieres Nos acercamos Sin miedo al éxito Porque necesito que me maten Para sacar al titán ¡Les voy a sacar al titán! ¡Les voy a sacar al titán! ¡Me voy a matar! ¡Me voy a matar! ¡Me voy a suicidar! Nada más porque quiero que salga el titán ¡Uy! Reventado con una granada ¡Ahora sí! ¡Hora de comprar al titán! ¡No! ¡Nos morimos los dos! ¡Ya me alcanza para el titán! ¡Ya! ¡Bien, bien, bien! ¿Pero cómo se saca el titán, eh? A ver, a ver, a ver Ya lo compré Ya me hicieron el descuento, perrita Pero ¿De dónde baja o qué? ¿Cómo lo saco? ¿Cambio de arma? ¿Por la bolita del mouse? ¿No sale? ¡Oh, mira, dinero! ¡Por fin dinero! No sale con la bolita del mouse ¿Y el titán? ¿A qué hora viene? Se supone que O sea, lo compro en el menú de armas ¿Cómo lo invoco? A ver, voy a apretar todos los botones Va Hasta mandé Mandé mensajes Es cierto Estoy sacando distintas cosas Estoy apretando botones Va a terminar la partida Y yo nunca saqué a mi titán ¡Ay, ay, ay, ay! Ya está Creo que ya se viene ¡No! ¡No! ¡No, Rita! ¡No! ¡Wey! ¡No! Bueno Bueno, pero ganamos Pero ganamos ¡Wow! ¡Ay, chulo! Hice 61 kills Y me mataron 6 veces Me mataron 6 veces ¿Y tú? No manches Yo hice 28 kills Y me mataron 9 veces Oye, estuvo re bien ¡Wiii! Lo hiciste bien, perrita Porque tú no eres de jugar juegos de disparos Yo digo que lo hiciste bastante bien Pero que lo pongan en los comentarios Pero bueno, señores Hasta aquí el video del día de hoy Deja tu likeazo Y escríbeme en los comentarios Si quieres ver el titán Deja tu likeazo Y dinos si quieres que sigamos subiendo este juego Ahora sí Yo soy el perrote gamer Y yo la perrita gamer Y nos vemos